Hola, soy tu asesor, Saúl Pérez de Nissan Torres Corso. Hoy te voy a enseñar a utilizar correctamente el Nissan Park Assist. Hace poco te platicamos acerca de algunas tecnologías que Nissan ha desarrollado para hacerte la vida más fácil. Una de ellas es el increíble Nissan Park Assist. Antes de que me acompañes a probarlo, te voy a platicar cómo funciona. Este sistema utilizará diversas cámaras y sensores que calcularán el espacio que tiene tu vehículo para estacionarse. Una de las tecnologías que te ayudará a estacionarte de manera más segura es el Intelligent Around View Monitor. Que es un conjunto de cuatro cámaras que te darán la vista aérea de tu auto y así sabrás qué hay a tus alrededores. Nissan Intelligent Mobility llegó para hacer de tu experiencia de conducción algo único y mucho más sencillo. Agenda hoy mismo tu prueba de manejo y vívelo tú mismo. Te esperamos. Agenda hoy mismo tu prueba de manejo y vívelo tú mismo.